Por la conservación del medio ambiente y con la colaboración de casi 100 personas, elementos del ejército mexicano, la gendarmería, el ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Samarlac, se realizó una gran campaña de reforestación en el área natural protegida Francisco Zarco de la capital michoacana. En esta faena se reforestaron más de mil plantas de pino michoacano, encino y parotilla, especies que son endémicas en la región y que servirán para ayudar a preservar este sitio. Esta área natural protegida que colinda con las colonias, los periodistas, resulta particular con importancia por ser un contenedor natural de expansión urbana, colinda con una zona habitacional y proporciona servicios ambientales a las colonias que están asentadas en su alrededor. Las reforestaciones en los parques urbanos, como Francisco Zarco, permiten además dar protección a las casas asentadas, terrenos, abajo, luego que en la reforestación se evita la remoción de suelos causados por fenómenos hidrometrológicos. La faena se suma a los trabajos de reforestación y recuperación de áreas naturales protegidas y se está realizando durante esta temporada de lluvias, la cual arrancó desde los primeros días del mes de julio y culminará al finalizar el mes de agosto. Estas fechas son las indicadas para llevar a cabo este tipo de actividades, por ser las fechas de mayor humedad en la mayor parte del Michoacán. ¡Gracias!